Tiene más de gante me joya para tenerlo, que ahora ya ni me preocupa Tengo a tu mirándome con lupa Esta se canta, eh, esto a todos lo cantamos Esta no me gusta, esa no me gusta Baby, te voy a jodir para tenerlo, que ahora ya ni me preocupa Tengo a tu mirándome con lupa Tengo a tu mirándome con lupa, tengo a tu mirándome con lupa Tengo a tu mirándome con lupa, eso no le gusta El bebé que manejo no lo maneja tú Voy a ser leyenda como Tupac Si tú ya no suenas, la no es mi culpa Esa mierda se me parece multa Quiero más billetes para hacerse que canto Siempre juego nuevo, siempre estreno Iron Man Está bailando heavy, tú no la distraigas Ese culo gordo se paquete un Iron Man Estoy mejor, solo, 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 solo Tengo tu mirándome reventando el bolo Estoy bebiendo honey, estoy fumando el bolo Tengo todo el día hablando y yo ni te menciono Yo no me odio para tenerlo, que ahora ya ni me preocupa Tengo a tu mirándome con lupa Tengo a tu mirándome con lupa Llevo en dos haciendo lo que me gusta Y eso no les gusta, bebé Estamos aquí arriba que me estamos solos Mira mi vitrina, diez discos de oro Ahora yo decido dónde, cuándo y cómo Ya les dije que me va a tratar de todo Saben lo que quieren, saben lo que pago Quieren lo que tengo, yo lo estoy contando Acabé la noche como delicando Le decía al buco que ahora quiero En el party, mi partando, cuándo y cómo Ya no tengo tiempo, privo en el avión Y yo lo gracias a Dios por el pelón Lo escuché por mi mamá y mírame, cabrón Te me joyas para tenerlo, que ahora ya ni me preocupa Tengo a tu mirándome con lupa Tengo a tu mirándome con lupa Tengo haciendo lo que me gusta Y eso no les gusta, bebé Te me joyas para tenerlo, que ahora ya ni me preocupa Tengo a tu mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no les gusta, bebé Ey, esquina, esquina